Adelante, se retira Hernán, muchas gracias y bienvenido por favor nuevamente a Dani de la Arrolladora Aplauso Dani, todo bien? Te sigo saludando porque sos un grande... Hola, como le va? Como le va? Bien? La presento, la nueva bailarina La nueva bailarina, mire usted, Janelle, hermosa eh? Hermosa la verdad que se está hermosa Contame Dani, que tema vas a hacer? Contame un poco Vamos a hacer lo que estamos haciendo de difusión, que es el tema de disfruto Disfruto, el tema de la Arrolladora Disfruto y que paso, me encanta Disfruto y que paso Pero es todo junto Y porque le gustan esos temas, porque los eligió Es lo que le gusta a la gente, lo que nos están pidiendo Entonces nosotros le queremos mostrar y a ellos que le gusta Ya se quien es el causante de esto, es Nehuen Producciones Saludo a Culito que está del otro lado Culito, los mejores artistas de la movida Le quiero mandar un saludo a Estudios Ponodix Estudios Adrián Escalante, así que le mando un saludo muy grande Saludo a todos los que están del otro lado también Los mejores artistas de la movida tropical están donde? Nehuen Producciones Exactamente Ahí estás viendo en pantalla, Nehuen Producciones Y comunicate al numerito que estás viendo ahí Y te va a atender ahí Julito, siempre con la mejor onda Julio siempre con la mejor onda Me invita siempre que voy y me dice Cris, ¿qué querés tomar? Un café, le digo yo Me dice, ¿querés media luna? No, digo Un café Un café negro, clásica bebé Bueno, ¿cantamos? Dale Cantamos Canta para todo el país en este momento Dani, la arrolladora Van Me complace amarte Disfruto acariciarte Ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Tan timorosa Por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas Dejarme quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verde contigo el tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Y adorarte Tenerte paciencia Tú lo juro es mi silencio Y nuevamente La arrolladora Un vicio combinante Cada movimiento Un vicio que tengo Me gusta valorarte No olvidarte Entrégate a mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verde contigo el tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Y adorarte Tenerte paciencia Tú lo juro es mi silencio Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? No es el cariño que te regalé Me lo devuelves Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Y has de un ángel Qué tonto fin Le lleno en ti Se acabó Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Este cariño Que te regalé Me lo devuelves En este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo fin Creyendo en ti Se acabó Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? Bailando Los camarógrafos bailando ¿Cómo bailan todos? Me metió Me mete la traba